...de un hombre asesinado a puñaladas en Villamella, supuestamente por un limpia botas menor de edad, responsabilizan del horrendo crimen a agentes de la MED por haberle quitado su motor y estar en supuesta confabulación con el alegado asesino. Como les cuenta Solange Santana, la policía apresó al homicida de 17 años. Familiares y vecinos de José de la Rosa Sosa, de 32 años de edad, todavía no entienden por qué el supuesto asesino le quitó la vida de una puñalada en el tórax. Explicaron que el hecho se produjo luego de que agentes de la MED, puesto en la avenida Hermanas Mirabal, esquina Charles de Gol, le despojaran de su motor porque no llevaba casco protector. Mataron alante de ellos ahí y no hicieron nada. Nosotros, el pueblo, debíamos salir, matarlos nosotros también a ellos, que son unos criminales, que para eso es que están. Venía de trabajar, supuestamente lo paró en la MED. Cuando lo paró, le puse una multa por casco, entonces él se detuvo en el parque de la Rotonda, esperaba un vehículo para venir para acá. Un limpia botas le preguntó si iba a limpiar. Él le dijo que no, que no podía limpiar, como que estaba como molesto porque le quitaron el motor. Entonces le boté, va de ahí si no va a limpiar. Y a alguna así le dio un sillazo. Cuando le dio el sillazo, ahí el otro se volvió ahí mismo, y le clavó una sola puñalada, media, media. Aseguraron que su pariente no tenía enemigos y solo se dedicaba a trabajar. Un tipo de humilde de trabajo, que lo mataron. ¿Y qué edad tenía él? 32 años. Al manifestar temor por el auge de la delincuencia en Santo Domingo Norte, piden a las autoridades investigar el caso, para que los responsables paguen por el delito cometido. Aquí la comunidad responsabiliza que se haga una investigación a fondo, donde también involucren los amén y dos pobres muchachas de la uniformada, que fueron dos mujeres las que le dieron socorro al cadáver. Según el informe policial, el menor, cuya identidad se omite, se enfrentó cuerpo a cuerpo con la víctima, José de la Rosa Sosa, a quien asesinó con un cuchillo que portaba. En el incidente participó además otro hombre, identificado solo como Johnny Gavilán, quien se encuentra prófugo. Los restos de José de la Rosa Sosa serán sepultados en su pueblo natal, Puerto Plata. Solange Santana, CDN.